A ver, ¿dónde estamos? Un negocio aquí. Vamos a buscar a Stephanie. No está por aquí. No está por allá. Uy, aquí está. Mira aquí está la niña en su carro. A ver, ¿están de compras? ¿Qué van a comprar ahora? ¿Qué va a comprar usted, señorita? Sí, esto le gusta a mí. Ajá. ¿Y qué es eso? Es madras. Ajá. Es madras. Ay, qué bonito. Y el agua. Está bien. ¿Qué dice la niña? Está constante. De ver a los monos. Los monos sin calzón. Mira qué grande el local. Mira Disney. Y los peluches por aquí. Y chiquiqui, ¿qué puede caer? ¿Qué dice la niña? Ríe. Mira este peluchito. Ella quiere agarrarla. ¿Quiere agarrarla? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? A lo mejor quiere pararse. Tiene nueve meses y ya quiere hablar la niña. Se desespera por hablar. ¿Qué quiere? Ay. Tic, 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 tic. ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? Fifi de su programa favorito Fifi Fifi ¡Gracias! 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 A toditos los reconocidos ¡Ay, que bonito! ¡Que bonito! es Pokéman es un Poké y el Furray y el Furray es bolara Mira, ¿se va a ir? ¡Ah! ¡Ah! ¡Chic! ¡Ay, chicicicito!